¿Cómo hacemos que entren en estas imágenes? No sé si ustedes han escuchado que siempre los directores dicen a los actores ¡Haz imágenes! ¡Haz imágenes! ¡Ah, cabrón! Yo hasta la fecha sigo sin saber cómo hacer imágenes. La verdad, la verdad. Si nosotros entendemos qué onda con la memoria emotiva, de repente cuando dice, pues sí, haz la imagen. ¿Dónde la hago? Pues sí, en mi cabeza. Y entonces, de repente resulta que voy a, en una escena voy a violar a la chava, pero ¿cómo hago la imagen? Pues si yo nunca he violado a nadie. ¿O cómo lo mato si yo nunca he matado a nadie? Entonces, de repente, sí, aquí hago la imagen y hago como que ¡Ah, sí! ¡Ah! Le golpeo, le quito la ropa, sí, aquí está la imagen. ¿Sí? Y lo que hago aquí es eso. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Y estoy actuando. Pero no es real. Yo les decía a los actores, ¿dónde se hacen las imágenes? Aquí los actores, ustedes, ¿dónde creen que se hacen las imágenes? En un... ¿dónde? ¿Sí? ¿Usted? Yo creo que es una recreación de las experiencias que has tenido. Digo, nunca has matado a nadie, pero estoy 100% segura de que todos han tenido, o al menos yo, he tenido la... así como me gustaría matarte, ¿no? Claro. Somos morales. Claro. Pero la sensación está. Entonces, creo que te agarras de las experiencias propias y de ahí creas, recreas. Claro, claro, claro. Como lo dice la compañera, pero las imágenes para un actor no están en la cabeza. Esa es un gran error que cometemos, tanto actores como directores. Haz imágenes, ¿no? Cuando falleció mi papá, él le dio un infarto en la calle, estuvo desaparecido unos días, yo tuve que irlo a reconocer a un... a un seméfo. Uno dice siempre que cuando... Ay, es que si se muere mi papá o mi mamá, yo me voy a volver loco. No, yo ya estoy loco, pero no estoy loco por la muerte de mi papá, yo ya estaba loco. Entonces, cuando llego a reconocerlo y lo veo inerte en la plancha, sentí un... un dolor en esta parte de aquí, unas náuseas, que cuando recuerdo esa parte, ¡ah! se me contrae el estómago. Se me contrae. Hace el... Antier cumplió tres meses de muerte a mi abuelita, que es un ser al que yo amé profundamente, era mi segunda... o mi primer mamá. Ella murió en su cama. Cuando me avisan que muere, voy a su casa y ella estaba acostadita en su cama. Dejé que todos pasaran y me di un tiempo para yo acercarme a ella. Y lo que yo nunca creí que podía hacer es que fui y la abracé, le tocaba su cara y le hablaba al oído. Le empecé a decir cosas, que se fuera tranquila, que yo la quería, bla, 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 muchas cosas. En tres meses he tratado de analizar qué me pasó, pero ahorita que lo estoy platicando a ustedes, mi memoria emotiva se va a mis manos y a esta parte de aquí. De sentir su rostro, su oído, todavía el calorcito de su cuerpo que no se iba, la fragilidad de su cuerpo. Y eso para mí es una herramienta. Una herramienta como director o como actor. Porque entonces yo me veo como un ser humano que soy y supongo que los que han perdido a alguien en especial sabrán de qué estoy hablando. A lo mejor ustedes no lo sintieron o cuando hablen de sus seres que se le fueron, a lo mejor su memoria emotiva no está en las manos ni aquí como yo o aquí de mi papá. Están en otros lados. Pero esa es su herramienta. Esa es la herramienta que ustedes tienen que transmitir a los actores o nosotros los que somos actores, tenemos que entender. Si a mí me dices se te murió tu perrito, llora. No va a ser mi perrito. Pero si yo a lo mejor nunca he tenido un perro. No sé lo que eso representa, pero sí sé lo que es una pérdida. Sé lo que es un dolor de saber que no voy a ver a algo o a alguien. Entonces automáticamente pum, jalo y empiezo a sentir ese dolor en el estómago de decir voy a ver algo que yo quiero que ya no tiene vida y si lo voy a tocar entonces... Y esas son herramientas para mí. Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo podemos hacer nosotros esas imágenes? O sea, partir de lo que nosotros hemos vivido. Nosotros, nuestro compromiso es todo lo que está sucediendo. Yo, por ejemplo, ahorita estoy viendo a todos. Estoy persiguiendo quién sí me está tomando atención. Por ejemplo, acá el señor está platicando con la novia y lo estoy ubicando desde hace rato le está soplando al oído la niña. Estoy checando cómo están reaccionando. Veo quiénes me están tomando atención. Y todos me están generando a mí algo. Todos. Y el día de mañana que yo hable de esta clase voy a decir ah, es que están los que me toman atención, los que no me toman atención, los que esto, los que el otro, lo que aquello, y todo esto que estoy sintiendo y si la riego, que esa es otra cosa que hago un paréntesis, se vale decir no lo sé. Los directores muchas veces dicen es que si les digo que no sé van a decir que soy un tonto. No. Para eso estamos haciendo una creación. Para eso estamos trabajando. Para ver, si yo no sé la respuesta, entonces vamos a tratar de encontrarla juntos. Dime. Lo que pasa es que yo hace algún tiempo, de hecho está en internet, hay una entrevista con ese Joaquín Cosio, yo sí conozco a Joaquín Cosio, ¿no? El coche loco del infierno. Él estuvo en una película de James Bond, era el malo. Entonces tal que ensayaron la escena como por dos o tres semanas, la final, donde él muere. Entonces pues es una escena de acción con una actriz muy importante, entonces era mucho trabajo de estar ahí con cuidado, las golpes y todo eso, ¿no? Total que al final le dice el director, cuando mueras, yo quiero que tú caigas seco. Así como si fueras un mueble o como si fueras un árbol. Joaquín Cosio, ok, ok, ok. Hicieron la escena, total quedó bien, bien, pero al final Joaquín Cosio antes de morirse, como que daba un respiro, le decía, y caía. Y el director decía, no, otra vez, levantaron la producción así con explosiones, pues, ¿qué te cuesta? 10 millones, 10 mil pesos, 10 mil dólares que diga. Otra vez la repitieron y Joaquín Cosio hizo lo mismo, se volvió a, respiró y cayó. Y dijo, chale, otra vez, total que la hicieron por tercera vez y no la hizo y dijo, ¿saben qué? Que la haga el doble. Y el doble tuvo que hacer esa escena final. Entonces Joaquín Cosio se sentía así como que, ching, la regué, tres veces una escena de 10 mil dólares, ¿cuánto tiempo, cuánto dinero? Entonces él fue y fue con el director y le dijo, oiga, lo siento, perdón por no haber hecho esta escena. Y el director le dijo, no, no te preocupes, nadie sabe cómo es la muerte. Pues creo que ese tipo de cosas hay que, bueno, cuento esto porque yo cuando escuché eso dije, como que pensé en unos actores y dije, sí, es cierto, muchas veces los actores no saben ni lo que tú quieres ni lo que ellos van a sentir a la hora de que tú les digas haz esto. Y es lo que le pasó a Joaquín Cosio que dijo, pues es que para mí, tal vez para él a la muerte era un último respiro y acabar, pero para el director era no, él es un malo, él es un tronco, que se caiga nada más. Bueno, nada más quería compartir esta anécdota. Sí, 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 o sea, sí, dime, dime. Yo creo que también se puede encerrar en un curso de locución comercial que tuve, a todos, si nos ponen a dibujar un árbol, un árbol es algo muy genérico, todos sabemos que es un árbol, pero si todos dibujamos un árbol, no son iguales, eso es la dirección, eso es el actor, eso es todo, la idea de algo no es la misma que la mía, tiene que ver entonces con eso, exactamente con lo que dicen los compañeros, dime, le voy a pasar el micro. Gracias, perdón, yo tengo la duda, soy psicólogo de formación, entonces, bueno, a nivel personal sí entiendo un poquito esta parte porque de la emotividad corporal, no sé cómo llamarlo específicamente, porque incluso dentro del ejemplo yo viví una experiencia así, y lo estaba sintiendo justamente de la misma forma en el estómago, pero me gustaría saber si hay algo dentro del método de los actores que tome en cuenta qué tanta valoración emocional es, ¿qué tanta qué, perdón? valoración emocional o qué tan intensa sea la emoción al momento de estar trabajando una escena en el sentido de que lo estoy pensando un poco como que hay un sesgo cognitivo en el que pensamos que una emoción positiva o negativa nos va a durar mucho más o va a ser más intensa de lo que realmente puede llegar a ser y eso influye en la forma en la que pensamos y en la que actuamos en un momento determinado. Entonces, quería saber si dentro del trabajo doctoral hay algo que te permita modular la intensidad no sólo a través corporalmente sino a un nivel plenamente cognitivo de decir es que puede llegar a ser tan fuerte tan intenso como esto pero como retraer un poco esa parte o sea que tanto matiz se le puede dar a la emoción en ese sentido o si hay como un ok bueno adelante que bueno que hay actrices y actores aquí es interesante tu pregunta digo yo la voy a contestar a lo que yo he estudiado y a lo que yo he hecho ya los demás actores y demás me corregirán si no puedes estar todo el tiempo recreando el sentimiento porque te mueres o te vuelves loco o sea si a mí igual falleció mi papá hace un año y todo lo que a mí me pasó físicamente lo recuerdo muy muy bien y sensorialmente pues obviamente también yo lo recuerdo y chillo pero si yo lo utilizo en una escena donde mi perro se muere y llego a ese sentimiento de nuevo o sea me voy a morir entonces lo que haces es tener una técnica qué pasa con tu cuerpo en qué partes de tu cuerpo generas tensiones en la cara en los hombros en el estómago qué pasa con tu con tu sudor o sea con tu con tu clima no sé o sea la temperatura corporal también o sea empiezas a recrear todo eso que te pasó y es con pura pura técnica por eso creo que cuando cuando dicen que que los actores nada más aprenden un texto es como de o sea tienes que entrenarte para no morirte allá arriba recreando el sentimiento por acá los compañeros primero la compañera bueno igual hablaré también sobre sobre lo que me ha pasado sobre mi experiencia y creo que este si mucha gente piensa eso no que que a lo mejor estar como reviviendo esas emociones pues si toda la la parte emotiva este va a salir igual y creo que es lo peor que uno como actriz como actor es lo peor que puedes hacer una vez idiotamente lo hice fue lo peor que me pudo haber pasado y de ahí aprendí a que no lo vuelvo a hacer y y yo creo que es como si no recrear imágenes es como recrear la historia de la historia ¿no? o sea o tú qué harías si fueras tal personaje ¿no? o tu personaje qué harías si fuera eso pero yo creo que viene viene más allá que aprenderse un texto ¿no? que lanzar un texto escupir un texto más bien es adentrar y encontrar el personaje ¿no? es investigar es ver el trasfondo es checar todo todo el pasado ¿no? y entender el por qué ¿no? y no y no estar agarrando de los recursos de lo que hemos vivido porque es muy feo y y te quedas en el hoyo ¿no? y es es muy difícil salir del hoyo ¿no? si personalmente es difícil imagínate en un trabajo actoral ¿no? por supuesto yo creo que si no, no está bien dale dale si bien hay una disyuntiva estás tú Jorge representando un personaje pero no está Jorge aunque sí está es algo bien complicado entonces ¿qué le sirve de ti a ese personaje? lo que sirva ¿no? y lo que no a un lado entonces creo que no solo es técnica sino es comprensión y es ponerle de Arturo a algo que necesite el personaje ¿no? nada más no es no le importa a ese personaje si tu abuela si tu tío si tu perro no importa a ese personaje no le importa a ese personaje le importa el quién qué cuándo dónde cómo por qué si a dónde va ¿no? y lo que el director decida pero si tú comprendes como actor qué realmente es lo que necesita ese personaje ¿qué más da si alguien murió en tu vida o te rompieron el corazón o no? así es básicamente sí pues la verdad es que no existe como un switch que enciendes y apagas o como que le subas y le bajas el volumen para llegar a una intensidad más bien tiene que ver justo con este trabajo y si funciona o no funciona para la escena y eso es únicamente con en lenguaje con el director en comunicación con el director tú lo propones de esta manera y el director llega y te dice ¿sabes qué? bájale estás muy arriba o de plano te dice ¿sabes qué? no estás llegando le puedes subir un poquito más realmente va por ahí lo que hay de por medio es trabajo o sea tú entiendes el texto tienes toda esa información y entonces a partir de esa información es que tú sabes si realmente lo que estás proponiendo va a funcionar o no va a funcionar y el director igual te irá guiando y con respecto a esto de la psicología pues también la verdad es que hay muchas escuelas de actuación muy brevemente la actuación actual realista sus orígenes están a finales del siglo XIX en Rusia y después de ahí se va moviendo a otros lugares llega a Estados Unidos con una gira del teatro ruso y de ahí surge la escuela del método muchos han oído de ella en las películas de Hollywood porque Marlon Brando Al Pacino Robert De Niro son actores del método que la verdad es que no de ahí surgen varias escuelas está la escuela de Stanislavski que es la que primero propone utilizar las experiencias cuando llegan a Estados Unidos Liz Trasberg crea la escuela del método tomando esto de utilizar tus experiencias todas tus emociones y si se murió tu perrito si se murió tu abuelita si se murió tu papá pues lo usas en la escena y entonces hay una actriz que dice ¿sabes qué? eso no está padre a mí no me gusta estar cada que doy función acordándome de cuando se murió mi papá y entonces se va a estudiar con Stanislavski a Rusia y regresa y le dice ¿sabes qué? allá ya no está haciendo eso se dio cuenta de que no no va por ahí y él está utilizando algo que se llama imaginación y entonces ella guiándose más o menos por la misma escuela de la actuación realista decide llevarlo hacia la imaginación hay algo que se llama el sí mágico y el sí mágico tiene que ver con este ejercicio que vieron ahorita en escena que es simple y sencillamente les propongo ¿qué pasaría si esto y esto y esto y tú como director le vas dando información a tus actores? ¿qué pasaría si allá afuera hay alguien que se acaba de escapar de la cárcel? yo te puedo ir a decir ¿sabes qué? ve y cierra la puerta y tú te paras y la cierra te digo ¿qué pasa si detrás de esa puerta está el tipo que se escapó de la cárcel? cambia la intención ¿no? justo con ¿qué pasa si la intención en la que se hacen las cosas cambia entonces es simplemente irle dando información al actor no es nada más como crea imágenes porque eso es así como imaginar que existe un switch y lo prendes y lo apagas es simplemente eso te doy información tu actor la recibe y en la manera en la que tú harías eso te paras y cierras esa puerta porque sabes que del otro lado hay un asesino entonces tiene que ver con eso con darle información al actor pero información que le sirva si tú le dices acuérdate de cuando se murió tu papá no pues mi papá no se ha muerto o este mi papá ni lo conocí entonces es el switch y eso no le funciona al actor más bien lo alimenta es eso de irlo estimulando y esa es la manera en la que vas modulando este volumen ¿alguien iba a hablar? ¿tú vas a hablar? qué bueno que tengo actores aquí porque bueno finalmente también están escuchando cuál es la forma en cómo también ellos están accionando un poco un poco así con relación a lo que comenta el compañero sí creo que son finalmente herramientas el año pasado mi hija participó por ejemplo en un corto era la primera vez que hacía algo así y ella estaba muy consternada y me decía o sea es que como mamá o sea le tengo que decir papá a alguien que no es mi papá y entonces me pareció como o sea que tenía toda la razón y creo que también lo resolví de una manera muy simple porque yo le decía tú sabes que es decir de tener un papá sí tú sabes quién es tu papá sí bueno haz de cuenta que si tú ves a esa persona es como si le vieras la cara de tu papá y entonces bueno no sé me parece que eso le fue de mucha utilidad y fue una herramienta porque finalmente sabe lo que es un papá sabe quién es su papá y puede ser emotiva en ese sentido ¿no? sí claro creo que por ahí va la respuesta ¿no? no como les decía al inicio no es que haya fórmulas es que también nosotros tenemos que estar abiertos a la sensibilidad de los actores para ver por dónde podemos manejarlo dijo compañero algo muy importante siempre piensa como ¿qué pasa si? ¿no? porque entonces eso te va a dar la posibilidad de darle más herramientas para que ok ya tenemos un texto yo ya sé qué quiero contar ya sé hacia dónde va el señor ya sabe o la señora ya sabe de qué va también la historia pero ahora ¿cómo hacemos que entre dentro de la idea? bueno pues es a partir de eso vamos a empezar a hacer un análisis de texto ¿qué se busca que en estas lecturas se hagan? uno que conozca a la perfección el actor o la actriz el proyecto dos yo busco siempre que también en esas lecturas ellos puedan encontrar aparte de todo esto que estamos hablando de las imágenes también ellos puedan ir armando una especie de escaleta donde ellos puedan saber en dónde se pueden mover vamos a encontrar ritmos vamos a encontrar intenciones vamos a saber a quién le estamos diciendo qué por qué le estamos diciendo qué cosas y entonces eso es otra herramienta más ahorita vamos a hacer un ejercicio también para que vean un poco cómo yo trabajo con los actores a la hora de leer un texto pero entonces eso es lo que tenemos que en la primera parte que es la parte de la lectura nosotros tenemos que estar dándoles a los actores todas las herramientas que estén en nuestras manos todo lo que se pueda por eso también aquí muchas veces hago referencias como les decía les doy una bibliografía les digo qué tipo de música quiero que escuchen les digo qué películas quiero que vean y no como les decía no es por imitar es que los actores puedan tener más herramientas de donde agarrarse claro entonces aquí podemos hacer esto y entonces ya los escuchas y se empieza a hacer un feedback gracias 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 gracias